El último en salir de este baño se va a ganar 10.000 pesos No sé si es una buena idea que estemos grabando esto porque es un baño Acá está Max cagado de sueño Porque son las 10 y media de la noche Quiero decirles que en este baño se puede hacer lo que sea Se puede mear, se puede cagar, se puede bañar Así que amigos, que arranque este video y yo voy a participar Tengo una idea, Ian, para hacer algo ahora ¿Qué? Jugar Brody Mary Nah, dale, boludo ¿Ya te vas? No, mi hermano Bueno No soy mi hermano Amigos, yo fui muy inteligente y me traje un sushi que voy a comer, me voy a dar un ratito No, 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 estás c***o Carlito no comió, te lo va a querer robar Nah, nah, dale, boludo Les presento mi sushi Que me pedí 100 Yo le pongo limón al sushi Salí sucio de mierda No, 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 no 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 Chicos, le voy a hacer el avioncito con un pedazo de sushi Tengo hambre Max, ¿quieres un sushi? Viene el avioncito No No Sí No 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 Y yo... Y yo vi algo en TikTok hoy Hoy me apareció un TikTok de Yan y dije ¿Qué es eso? Un TikTok haciéndole dúo a una TikToker mexicana ¿Lo puedo poner? Sí, ponelo Es... Éste ¿Qué pasó de Yan ahí? Con dueña nos llevamos muy bien Vos la viste ¿Pero hablás con ella? Sí Tiene muchos pretendientes ella y a mí no me gusta eso. ¿Hablan por Whatsapp o por dónde? Por Instagram, Whatsapp. Ah, Whatsapp ya es un siguiente nivel. ¿Y qué onda? ¿La ves seguido? No, no, me parece una linda chica, es muy buena onda. Cada vez que nos vemos, la mejor. No me digas eso porque yo me estoy moviendo loco y yo digo... ¡Ya sé! ¡Contenido! Tengo el chipeo. Domián. ¿Te gusta? Domián. Domián es una mierda, es Yanlipa. Yanlipa me gusta. Chicos, no se olviden que el 13 y 14 de agosto vamos a estar en la Ciudad de México por el show de Fera y sus vecinos. El 18 de agosto en Guadalajara y el 25 de agosto en Monterrey. Los quiero ver ahí. Yo sé que hay muchos de ustedes que son chicos y no pueden comprar la entrada porque están chicos y no trabajan todavía. Díganle a todos sus papis. Vayan el día de papá, mamá. ¿Qué día de show de Facebook y sus vecinos? Me pueden comprar la entrada porque yo me porto muy bien. Así que les dejo el link en la descripción para que entren a Ancake y puedan comprar la entrada para que nos vayan a ver y nos veamos juntos. Va a estar muy bueno. Chicos, ¿sabían que ahí está la ducha de Yanlipa? Yo me pregunto una cosa, no, pero fuera de broma. Cuando Yan viene, ¿solamente se baña o algo más? O sea, es común, ¿no? Que todos los hombres cuando vamos a ducharnos... Eh... Manito. ¿Qué? Nada. Yo no me hago la paja en la ducha. Me parece bien porque hay que ahorrar agua, carajo. ¿Entiendes? No, no, no. La neta no. La neta, neta no. Que Max cuente el récord de paja que hizo. Tiene el récord Guinness. El récord Guinness lo tiene Max. Espera. Me estoy a nada de... De esta madre. Conta, Max, por favor. Conta. Conta tu récord Guinness. ¡Sáquenme de aquí! Se lo digo en japonés y que lo traduzcan. Ok, bro. Chicos, traduzcan en japonés español. Ni yu nana. Veinticinco. Veinticinco paja en un día. No es veinticinco. ¿Vas tirado? Que turbio, que turbio. Amigos, tenemos un problema. Quiere mear guarura. Nadie quiere acá porque es un asco. No, no, Max. En serio, tío. Delante de nosotros no. No. No, Max. ¿Tenido en tu pinche boca o dónde? Me cago aquí. No, 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 no. Si lo haces, te sales. A la mierda. Si echas a mirar acá, te echamos a patadas. No, es que sí quiero mear, wey. Porque me echó un pinchelito de coca ya. El bicho siempre dijo, no la coca, si al agua. No, ya me voy. No me van a dejar mirar a gusto. ¿Estás seguro que vas a salir? Y con mucho gusto al mercado. Que se vaya, sí, uno menos. A huevo. Fíjate. Ahora estoy doblemente huérfano. Amigos, llegó la mejor parte de este video. El terror. No veo nada. No veo nada. Ahí estoy. Wow. Ahí estoy yo. Ian, te traje una sorpresita. ¿Qué? ¿Estás seguro de querer verlo? No. Uno. Tres. Dos. Uno. Ese es el niño, hija. Lo llevas a todos lados. Hay alguien aquí con la foto. Y traje algo más. ¿Max? ¿Quién está golpeando? ¿Max? ¿Fue allá? No. Bueno, quiero abrir la puerta. Bueno, me importa. Traje los binoculares. ¿Quién es de Visión Nocturna? Y traje... Todos conocen estos binoculares de Visión Nocturna que usamos en el video del parque de diversiones de noche. Vamos a prenderlo. Miren, chicos. Ahí estoy yo. Ay, Carlitos. Qué feo. Venga, vamos a jugar. Dale, ¿a jugar qué, boludo? Hay una hija acá adentro. A jugar Bloody Mary. ¿Yo también? Ok, amigos. Vamos a jugar Bloody Mary porque Jan lo pidió. ¿Listos? Ay, Jan. Yo no voy a hablar así. Saben que no participo. Ok, yo sí. Dos. Tres. Blood. Y yo sigo Jan. Si. Ay, cagón. Son tres veces. Dos, tres. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Te he dado una sustancia. Esto da mucho miedo. ¿Viste? ¿Viste? Bien. Eso es mi panal. Madritos. Agarra esa hueca. Pon la hueca en el piso. Jan, poné la mano arriba de la hueca. Un pedo. Un pedo. Yo no quiero. Jan, poné la mano arriba de la hueca, te dije. Fede. El mado satánico sos. Ya me está dando miedo. Si. Chicos, son las 12 y 10 de la noche. Me encantaría que fueran las tres. Pero lastimosamente no podemos adelantar el tiempo. ¿Y este quién lo hizo acá? ¿Qué? ¿Qué? Ahí puso unos dedos ahí, a ver. ¿Qué? Esos dedos, bro, mirá. ¿Dónde, güey? Acá, en el espijo. No se ve nada. ¿Qué? No, afuera de verdad. Ahí le marcó. Le fijó. También estoy sentado acá. Parece que estoy cagando hace 10 horas ya. ¿Estás cagando? ¿Qué? No, boludo, ¿qué? Se cagó. Joder. No, afuera de verdad. ¿Qué es esto, boludo? Mirá. Se ve clarito, miren. ¿Dónde? Acá. Chicos, hay cuatro dedos y me da miedo. No, no, no. Igual tengo sueño, miren, en serio, tengo sueño, chicos. En serio. Mi bebito fiu, fiu. ¿Puede? El bebito fiu, fiu, ¿te qué? Sí, sí, no, no. ¿Cómo que no? No me da nada mal a mí porque me veo que le hablo dos lemes. Y le digo lo que me dejas allá. ¿Cómo van de novia? ¿Ustedes? ¿Todo bien? Yo soy más soltero que nunca la verdad Yo estoy ultra solo pero malo Aquí estoy ultra solo pensando como fui un bobo A esta hora el chico me agarra la hora de la loquera Me pongo re todas las noches y les juro que le agarra esto Todas las noches, ¿verdad? Ay Dios, que asco Uy, yo me quise bañar A bañarse Sí, chiquito, bañarse Ahora es un rato de estar rascando el quino Hoy es lunes Venga, me voy a bañar No, no, en serio, ¿te bañaste hoy? Sucio Ah, ¿se durmió? No quiero bañarme ¿Tienes qué, chiquito? ¡No! Qué asco, ULU Al durarso ¿Duvieras un garso? Pensando que hubo, fui un bravo No te vas a bañar en serio Yo me voy a bañar, pero eso no significa que voy a correr este video. Chicos, seguramente en el show también me bañen, así que si quieren verme bañándome en vivo, vayan a comprar sus boletos. Qué buena publicidad. La verdad es que si cerrás esa puerta no te vemos nosotros. ¿En serio? Claro. ¿Fede? Fede se fue. No sé, no les creo. A ver, ¿cuántos días tengo acá? Siete. Treinta y dos. Ah, entonces puede ser que sí funcione. No te vemos, boludo. ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con tu hermano? Chicos, les quiero presentar a mi nuevo bebé. Se llama Tomás. Apenas tiene seis meses. ¿Saben de quién es? No. Mirá para abajo y queda de sexy. Nooo. Nooo. Sí, a ver, fán todo en Instagram, por favor. Ságanme el Instagram. Ah, no, sí, etiquetas de mí, por favor. Ese es mi jabón, hijo de p***a. ¿Qué haces, tarado? Nos haces nene, boludo. Ok, chicos. Me está empezando a ver frío. Me di cuenta que lo he visto a ellas. Tengo una solución. Agármela. No, no, no. Vas a desperdiciar papel. Está mal lo que haces. Chicos, cancelen a Fede. ¿Tengo un problema? Para mí se tiene que ir, ¿o no? Sí. ¡No, qué asco, sucio! Mirá, ahí tenés la solución. Ah, te va a dar más frío encima, mirá. Porque entra el viento afuera. ¡Es un galarga narve! ¡Tardo, hijo de p***a, basta! Los 10.000 pesos son para los pibes. ¡No! Lo estaba pensando. Yo sé que lo estaba pensando. Sí, lo sé. ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 ni tengo nada. No, 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 no. Tienes un asco, hijo de p***a. En serio. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran con el premio. O sea, no me importa. Nos cerramos, ¿no? ¿Negocio? ¿Seguro, no? Sí. Sí, amigo. Te dejo tus 5.000, eh. Carlitos. Ahí. ¡No, qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡El show de Fede! Los vecinos Chicos, me dedieron a este poster Increíble, miren que increíble se ve Ahí estoy yo, mi fachero Bueno amigos, hasta acá ya hago este video Por favor, si se les gustó, se divertieron Y se rieron, por favor, ayudenme con un like Hagan que este video llegue a 200.000 likes Ok, por favor, gracias Acá está el Instagram de Carlitos, el Instagram de Gualura Y el de Jan y el mío Vayan a seguir los cuatro links abajo en la descripción Pero si nos en serio, estamos haciendo fotos muy cool Amigos, los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video Ok, perdón que estuve un poco desaparecido Estamos a full con los ensayos, ensayando diario No es por eso nada más, es por el tema del show, no es por otra cosa No es porque no quiera grabar, eh Amigos, los quiero mucho Chau Chau